Aplausos 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 Hei 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 eo hei 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 he la herida eloby ta la herida eloby ta ahora sí que se va a despertar en el sesimiento no, se tiene que despertar hay gente dormiendo para allá en el seminario hay gente dormiendo para arriba vamos la herida eloby ta yo soy la herida eloby ta la herida eloby ta yo soy la herida eloby ta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!